Y bueno, este es un emprendimiento realizado en Laguna Paiva, en donde eran los almacenes de Laguna Paiva, de los talleres del Farracarril, la empresa de J.S. Abertura y también hace muebles de campo, con el nombre de Madre Tierra. ¿Con qué tipo de maderas? Esto es timbó, esto es timbó. ¿Siempre se trabajan en estas dimensiones o hacen a medida? Se pueden hacer hasta 10 metros de largo sin ningún problema, o sea, hay madera para ese tamaño, pero siempre a partir de 1,80m, 1,80m para arriba se hace a medida la madera que quieran. ¿Y llegan a tener mesas de qué dimensiones? 10 metros, 10 metros, 10 metros. Es cuestión de pedirla nomás y preparar el asado. Y después llenar la parrilla, ese es un problema. Ese es el problema. ¿Cuánta gente trabaja en el emprendimiento? Y en este momento debe haber 40 personas entre la fábrica de puertas y lo que es, digamos, el armado de la estructura de mesa, porque esto viene todo cerrado del norte, ¿no es cierto? Ustedes ensamblen y arman así en Laguna Paiva. Vamos en Laguna Paiva, exactamente. Es así como se maneja esto, digamos. ¿Y hace mucho tiempo están en el mercado? Y con las mesas no, somos nuevos. Con el asunto de la fábrica de puertas, placas y aberturas de aluminio, sí ya 6, 7 años tenemos en el mercado. ¿Y estas mesas tienen salida en la provincia, trascienden, se van al exterior? Estamos por todo el país. Sí, o sea, hay una sucursal, mejor dicho, un socio que es de Almafuerte, Córdoba, y bueno, y a través de él, desde Calafate a Jujuy y por todos lados mesas, así que no. Y acá ha tenido un éxito tremendo realmente. ¿Y están qué, laqueadas? ¿Están lustradas? El timbó, el timbó laqueado. ¿Laqueado? Laqueado, nada más. O sea, el único mantenimiento de esto es hoy a la mañana, pasar un jabón, un trapo con jabón y agua y lavarla y se terminó. ¿Son mesas de exterior o interior? O sea, la madera, el timbó es con que se hacen las lanchas y las canoas, o sea, que acepta el agua bien. El problema es el mantenimiento del brillo. Si está muy aire libre, no, pero está bajo una galería, en un quincho, eso es perfecto. ¿Y cómo está el mercado hoy? Muy, muy bueno. O sea, ayer y hoy muy buenas, las expectativas son muy buenas realmente. Aquí en Agroactiva, ¿y fuera de Agroactiva? Bien, bien. Esto, digamos, tiene un sector de clientela muy especial, que es este. Y este no tiene problema. Claro, exacto. El hombre de campo dispone hoy de algún pequeño recurso. Sí, eso sí. Más que el común de la gente. Más que el común de la gente, exactamente, exactamente. Esa es la alternativa que tenemos nosotros. Osvaldo, ¿cómo lo encuentran en Laguna Paiva? No, es JS Aberturas, o si no, muebles de Madre Tierra. Los dos están en Facebook y lo pueden encontrar perfectamente.